Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Grand Theft Auto Vamos a hacer un robo a un camión de valores Nos ponemos en posición a que Trevor nos informe si viene o no viene el auto Trevor, encéntralo, nuestro objetivo está en la mira Vamos a empezar con esta balacera que se aproxima Yo soy un recolector normal de basura que trata de echarse de regresa para darse la vuelta Espero y los podamos engañar ¿Sospechan algo? Cuidado con la grúa amigo, ahí viene el mono Qué rápido y furioso ni qué nada Esto sí es acción Vamos amigo Nuestra fiel AK-47 ¿Dónde nos vamos? ¿Cómo nos esconde un granuguito? Aquí se aproxima Algo increíble Taraguar, taraguar adelante Parece que tenemos todo lo necesario Algo Vale Escribe Algo Salgo No 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 Es difícil Vamos a subir No 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 Es difícil No No ¿Qué quieres, Flan? Este muchacho, siempre se pone en las peores posiciones. Ay, por favor, no me mate. Necesito esconderme. Oh, me maten, por favor. Vamos a ver qué pistola saca Frank. Ah, no, sí tiene todavía la cara de pelear. Vamos, amiguitos. Vamos. ¿Qué te está pasando? Se armó una reverenda balancera. Ah, necesito esto. Trevor, es hora de que pongas en acción, carnal. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Conojo a Blast. Ay, mi. Ah, no se la han provencido a pesar de tanta muerte. Ay, por favor, no me hagan esto. Vamos, 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 vamos. Vaya, Trevor, no están matando. ¿Qué piensas pasando esto? Ay, tranquilo. Político. Se armó una buena balancera. Vamos, vámonos al camión. Vamos a dar vueltas, Franklin. Vámonos, amigos, porque esto se puso feo. Vamos, vámonos, vámonos, porque aquí espantan. Esos carros que afán de atravesarse cuando uno viene en la persecución. Bueno, ahorita ya no traigo estrellas, o sea que ya me puedo ver más tranquilón. No me mataron, pero claro, porque usé chalecos antibalas. Compré munición antes de hacer esta misión. Evidencias vamos a destruir. Vámonos, porque aquí espantan. Evidencias vamos a destruir. Hay que alejarnos de la zona. No tenemos nada que ver con la explosión, con el robo al camión. ¿Qué pasa, amigos? ¿Todo bien? Esa voz me agrada. Qué rápido se transporta, ¿eh? Va a traer turro con ese carro. Sus canciones de Mitchell. Le voy a enseñar lo que es música. Ahí están sus perros. Ahí están sus perros. A mí no me intimida. Qué ricos falteros. Raro que el gobierno esté involucrado en cosas turbias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime algo. ¿Te gusta el fútbol? Tengo un intercambio en un inversión de inversión de deportes. ¿Te gusta el mercado? Tengo algunos fondos que puedes manejar. Número tu ropa, amigo. Solo me gusta estar aquí viendo viejos películas. Oh, ahí está. ¿Cómo te acercaré a ti? Que es Solomon Richards. ¡Bull***! Solomon Richards, el productor de filmes? Sí, está retiro, y estoy haciendo un negocio financiero para su estudio. Voy a hacer el conexión apenas más pronto que tú. ¡Ay! ¡Oh, hombre! ¡Solomon Richards! Con tan poco me convenció que conocí a un productor de Hollywood. Ay, perdón. Así no se llama, eh. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno amigos, esto es todo. Así acaba, así acaba esta historia del robo al transporte blindado. Chao.